José Olano Guillén es un hombre de 48 años, nacido en Guamal Magdalena y adoptado por Valledupar hace 27 años. Sastre desde hace 30 años, con muchas dificultades y altibajos, logró consolidar su trabajo en la ciudad como uno de los mejores. Llegué a Valledupar en el año de 1988. Me vine en busca de nuevos horizontes con el fin de sacar una familia adelante. Llegué acá a trabajar en una sastrería que se llamaba Cojafada. Dos años más tarde me independicé con mis primeras máquinas, eran unas máquinas muy sencillitas. Y al transcurrir el tiempo, fuimos adquiriendo con nuestro esfuerzo y sacrificio, esta máquina que usted puede ver aquí en este taller que con mucho amor y sacrificio hemos construido durante casi 20 años de trabajo. Hoy cuenta con una microempresa familiar, la sastrería J&M, con la que ha sacado adelante a sus tres hijas e hijos, estudiantes todos universitarios. Sostiene además a una numerosa familia, entre hermanos, sobrinos, primos, sin escatimar gastos o esfuerzos. Con este medio he tratado de sacar adelante a mis hijos. Con ello he logrado que entren a la universidad. También he aportado mucho con mi familia, también he colaborado mucho, he tratado de ayudar mucho a mi familia. Aquí, por esta sastrería, han pasado muchos, muchos, muchos familiares que han aprendido el arte y gracias a Dios por eso, porque de eso se trata, de ayudar a la familia, porque de verdad que lo necesitamos. De pronto no tenemos muchas cosas que dar, pero sí, de lo poco que tenemos, le aportamos a esas personas que han necesitado de nosotros. José me ha ayudado desde que llegué aquí. Como una buena persona me han caído súper bien. Gracias a ellos estoy aquí estudiando, me ayudan cuando no tengo para el transporte. Ellos me han colaborado mucho. Con el trabajo de mi papá también hemos aprendido a manejar el arte, pues hemos aprendido a manejar las telas, algo de diseño textil, algo de diseño de moda. Es bien versátil el trabajo. Recuerdo cuando éramos pequeños, pues mi papá prácticamente nos mostraba cómo se hacía su trabajo y nos enseñaba de qué manera era la forma correcta para realizarlo y para que todo saliera bien. Un hermano, un hombre creyente, con ganas de seguir ampliando su negocio de la mano de Dios y de su familia, para poder darle trabajo y enseñar el legado a más personas de su familia. Gracias a Dios porque, primeramente, porque Él es el dueño de todas las cosas y a pesar de tantas luchas y dificultades, Él siempre ha estado con nosotros.